Gracias, continuamos con más, como lo adelantaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis de este lunes, y para ello recibo con gusto a Marco Antonio Vázquez. Marco, felicidades, y gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, Chuy, muchas gracias a todo el auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez por acompañarnos esta mañana. Gracias, Chuy, gracias al auditorio, buenos días al auditorio. Mauricio Zapata, bienvenido. Gracias, Chuy, buenos días al auditorio de ORT Noticias. Bueno, pues, estamos a días de que concluyan las campañas, concluyen este próximo miércoles veintinueve, sin embargo, pues, ya hubo algunos cierres de campaña a nivel estado este este fin de semana. Como en todo cierre, pues, se hizo uso de agrupaciones musicales, pesado, invasores de Nuevo León, el poder, van del recodo, y otros artistas que la ciudadanía, pues, para que la ciudadanía abarrotara los espacios donde los candidatos de los diferentes partidos emitirían su mensaje final al electorado, aun y con la popularidad de los candidatos y de los artistas, pues, la movilización de ciudadanos, personas, también se hizo necesaria, y en otros casos también hubo denuncias de acciones para impedir que los eventos de los contrincantes, pues, lucieran. Marco, aunque insistimos, estamos a unos días de que concluyan estas campañas, ¿cómo se califica este periodo en este proceso electoral? Las campañas en general fueron más de lo mismo, ¿no? Vimos exactamente la misma estrategia de siempre, creo que lo de siempre, dos candidatos caminando las calles de cada municipio, los que creían que tenían posibilidades, o los que creen que tienen posibilidades de ser alcaldes, las campañas a nivel nacional son igual un reflejo de lo que hemos visto cada seis años, y los senadores o los, o por fin aparecieron, hacía mucho que no había campañas de senadores, y esta esta elección hubo dos, dos candidatos, o tres candidatos, porque ahí había un periodista que se, que andaba muy, muy movido, Arturo Núñez, que andaba muy movido, y el resto, párale de contar, sobre los eventos de campaña, sobre los cierres de campaña, también fue más de lo mismo, yo, nada más mi memoria no me alcanza para saber qué grupo era, si mal no recuerda el grupo bronco que en aquel tiempo era, pues, lo mejor, o lo que más se veía, Carlos Castro y los periodistas con todos los obreros caminando agarrados de la mano por toda la calle Carrera Torres, dice la gente que en aquel tiempo juntaron 40 mil personas, imagínatelo, era la época de Cavazos, 30 años atrás, imagínate 40 mil personas en la Sociedad Victoria, creo que era el grupo bronco, no lo recuerdo con exactitud, el resultado fue que perdió Carlos Castro, entonces, pues, este tipo de eventos no tienen mucho sentido, para mí siguen siendo un despilfarro, un engañarse de los aspirantes a a la, a los diferentes puestos de elección popular, y como ese evento que te cuento desde hace 30 años, el de Pilar de hace, hace tres años fue exactamente igual, o sea, 20 mil personas, nacional, no recuerdo, fue las que dijeron que juntaron, y perdió Pilar, entonces, lo que yo le recomendaría a los candidatos alcaldes es que el próximo domingo se pongan las pilas, y pongan, y si van a operar a mover, a movilización la gente, que lo hagan con la más, con la mayor purcritud que puedan hacerlo, sin afectar las leyes electorales, sin violentar las leyes electorales, y posteriormente, y también les diría que entiendan que lo que la gente califica son los gobiernos, califica la historia de cada uno de ellos, califica lo que se hace, o las esperanzas de que no, de que no regresemos al pasado, o las esperanzas de que lo que está ahorita pueda cambiar por fin y ser mejor, eso es lo que, lo que, lo que estaremos viendo el próximo domingo, no, un baile, no, no, no lo van a comprar con un baile, si los van a divertir o se divirtieron, y ya posteriormente el domingo les dirán lo que realmente piensan de ellos. Rogelio, ¿tú cómo calificas este periodo de campañas? Pues, a mí me parece que este periodo de campañas fue muy frío, yo siempre insistí que los candidatos, todos en lo general no lograron, no lograron prender a la ciudadanía, emocionar al electorado para que se interese en la elección, y es lamentable porque, pues bueno, estamos en una de las elecciones más importantes por el número de cargos de elección popular que van a estar en juego, Tamaulipas también va a vivir una elección local, y esto debería ser la más atractiva para el electorado, pero sin embargo, desde mi punto de vista no lograron, vaya, influenciar o emocionar a los electores, y ojalá, ojalá que me equivoque, y el 2 de junio, pues bueno, no sea otra vez el abstencionismo el que vaya a triunfar en las urnas, como ha ocurrido durante muchísimos, muchísimos años. Respecto a esta costumbre o esta práctica de llevar grupos musicales a los cierres de campaña, pues es una, digamos, una tradición de los partidos políticos, que sin embargo yo también coincido, no significa nada, absolutamente nada, o sea, es una forma que utilizan los candidatos y los partidos, pues para convencer a la gente de que acuda a esos mítines y dar una imagen de que realmente tienen un gran apoyo, pero si les quitas a los grupos políticos, yo te seguro que esos eventos estarían totalmente desangelados, sin público, aún y cuando hubiera carreros, Chuy, la gente, digo, preguntémonos quién, cuál ciudadano pudiera ir a ver un candidato por un interés genuino, pues yo creo que definitivamente serían muy pocos, Chuy, entonces, pues es este tipo de eventos masivos, de cierres de campaña, pues bueno, lo único que hacen es entretener el electorado, pero de ninguna manera significa que vayan, que esos 20 o 30 mil gentes que reúnen en cada evento, pues vayan a hacer votos cautivos para el partido que está organizando esos eventos. Ya falta poco, ya falta para una semana, menos de una semana, para que lleguemos al día crucial, el día de la elección, y ojalá, ojalá que el electorado salga a votar, Chuy, porque de eso depende que este país camine mejor de lo que ha caminado. Mauricio, ¿tú cómo viste estas campañas? Bueno, campañas intensas, vimos a candidatos realmente sudar la gota gorda, con el tema de ir a los recorridos en las colonias, sí, sí, con estos calorones, o sea, realmente sí tenían esa intención de acercamiento en muchos lugares, fue una campaña intensa en cuanto a lo de las redes, y esa guerra sucia que yo creo que no entienden, siguen sin entender que cuando atacas a un candidato a través de ese tipo de fakes y de, pues no sé, difamaciones, lo único que haces es fortalecer a ese adversario, que también fue algo intensa, fue algo muy, también muy sucio, muy cochino, y aparte, pues bueno, coincido con Marco y coincido coincido con Rogelio en los, en los cierres de campaña, que el que lleven mucha gente no significa que tengan poder de convocatoria, sino poder de movilización, y bueno, ¿qué más si vas a echarte un baile, no? Y después de, del meeting, que es lo que la mayoría de la gente va, recuerdo bien lo, también lo que comenta Marco en aquel cierre de 1992 aquí en Victoria, más de 40 mil personas con Bronco, precisamente, pero el cierre, el cierre general de esa campaña fue con los Tigres del Norte, allá en Matamoros, y reunió cerca de 60 mil personas, y bueno, pues que no va a un concierto gratis de los Tigres del Norte. Y así se ha, ha sido la costumbre, pero eso no significa que, que todas esas personas, bueno, quizá esas personas se vayan a votar, pero eso no significa que vaya, que le den el triunfo, es mediático, es este, sí, clásico, mostró el músculo, y, y, y luego de, de pronto, bueno, este fin de semana hasta medio de risa, ¿no? Difunden una foto, y no sabía si era este, una foto lógicamente truqueada, no sabía si era el concierto de Queen en Wembley, o un cierre de campaña en este, en la orilla del río, o sea, también, o sea, se burlan de la inteligencia de la gente, uno ve, en serio, dice, ay, aquí no hay doce mil personas, aquí hay cincuenta mil, o sea, miente, ¿no? Casi, casi, sí, la verdad, sí fue, fue muy burdo, ha sido muy burdo ese tipo, y bueno, vaya, no, no es, este, particular, o, 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 de esta, de selección, cada, cada año, cada elecciones, vemos, y, y truquean las fotos, y dicen que van cinco mil, cuando apenas fueron mil quinientos, y, pero, al final de cuentas, es, es algo normal, quieren dar un, digamos, un manotazo mediático, para decir, ay, yo sí junto gente, pero, insisto, es poder de convocatoria, o poder, perdón, es poder de movilización, no de convocatoria, y hemos tenido muchísimos ejemplos, el que comentaba Marco del noventa y dos, el que comentaba también Marco de hace tres años, precisamente, el que, y, y, y si hacemos comparativos, pues, bueno, así son en muchos lados, en el dos mil dieciséis, un gran cierre de Baltasar y Nojosa, con cincuenta mil personas, y perdió, ¿no? Y el cierre de Cabeza de Vaca fue con diez mil, y ganó, y, 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 pero nos vamos, incluso, vámonos hace dos años, el cierre de, el candidato del PAN, el truco Berastegui, también un cierre espectacular, y el cierre de, el, el entonces candidato a México Villarreal, menos espectacular, menos gente, y al final de cuentas fue el que ganó. Eh, realmente, pues, bueno, lo vamos a ver todo esto, el, dentro de, de ocho días, dentro de ocho días, ya vamos a estar comentando quién ganó, y vamos a ver si resultó que en los cierres de campaña ganó el que más gente llevó a su cierre, o realmente el que mayor convenció a la gente. Así es. Marco, ¿consideras que partidos y candidatos lograron que la ciudadanía se interesara en sus propuestas y participar para este próximo domingo? Eso, eso sigue siendo lo lamentable, Chuy. Eh, lamentablemente, las campañas no mueven, eh, el voto, no motivan el voto, nadie, eh, en su sano juicio le cree a un candidato, eh, propuestas espectaculares. Escucho, por decirte el caso de Óscar Almaraz, voy a hacer lo mismo que el Libre 17, voy a hacerlo en el Río San Marcos, y lo voy a hacer en el Parque Lineal, y luego te acuerdas tú, cuando hicieron el Libre 17, la obra era del gobierno del estado completamente. Eh, eh, el, el tema es ¿por qué nos tienen que venir a proponer cosas tan grandes? Parece que porque no las van a cumplir o no las quieren cumplir. Eh, es, esos son cosas que, eh, 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 que lamentablemente ni siquiera tienen, eh, eh, el poder de mover a la gente hacia allá. Eh, y luego buscas tú, bueno, ya me dijiste esto para la diversión, pero ¿qué me propones para la ciudad? Y buscas que han propuesto para la, para la, la, la población, para la ciudad, y, y no encuentras nada bueno, y lo, y lo que encuentras bueno está tan espectacular que dices tú, lo podrá hacer, o tendrá la en el municipio para ese tipo de cosas. Eh, el, y lo mismo te ocurre con los candidatos diputados, con los candidatos a senadores, con los, con las candidatas a la presidencia de la república, una de ellas, a partir de los sesenta va, 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 va a haber pensión para todos. Y bueno, o sea, es una propuesta que se escucha muy bonita. El tema es de dónde está la lana, si lo que le hace falta a este país es lana, cómo le vamos a hacer para ese tipo de cosas. Eh, la, y, y yo insisto, yo creo que en las campañas, eh, llegan los candidatos ya ganados, y llegan las marcas con bastante ventaja, y, y, y lamentablemente, eh, la lengua de un político vale muy poco, se la compran muy poco, no convence a, a, al electorado para que cambie su sentido del, del, del voto. No lo hemos visto, en muchas campañas no hemos visto que las tendencias cambien tan abruptamente. Recuerdo una sola campaña en que la elección cambió, eh, por, y fue, y no fue por propuestas de campaña, por algo que se dijo en la campaña, fue porque se quemó una guardería, eh, en Sonora. Ahí el candidato del PRI estaba más que ganado, eh, se viene la desgracia, y nada más la desgracia fue lo que motivó el cambio, eh, o la, de, de la tendencia en el voto. Eh, en otra campaña, no, no recuerdo una campaña en que alguien haya ido muy ganado y pierda la ventaja, o incluso con, con ventajas muy, muy, muy pequeñas que haya perdido la ventaja en una campaña. No, no, no sirven de mucho este, este tipo de elecciones, y no van a servir nunca mientras el político no cambie su, mientras la gente no cambie la percepción que tiene del, del político. Tú le dices a la población, a un ciudadano, ¿qué es un político para ti? Es un ladrón. Y, y sin problema te contesta eso, o te contesta cosas peores. Y, y mientras eso siga pensando la sociedad, creo que tendremos campañas que no van a motivar votos, ni así hagas una propuesta, eh, que tú la veas muy, muy bonita. Rogelio, las, eh, propuestas, eh, los discursos de campaña, lograron motivar a la gente. No, como te decía Chuyina, en mi anterior participación, creo que no hubo la capacidad de los, de los candidatos para, para emocionar o influenciar a la gente, y, y lo vamos a ver, ojalá y no, no sea así, pero lo vamos a ver el 2 de junio, es, seguramente habrá mucha gente que preferirá quedarse, quedarse en las casas y no, no salir a votar. Yo, ojalá, ojalá que no sea así, ojalá que me equivoque, que estemos hablando de otra cosa, pero, pues, lamentablemente, siempre ha sido así, Chuy, las promesas de, los políticos prometen en campaña cualquier cosa que se les ocurre, con el único afán de, 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 verse bien ante el electorado, y tratar de, de, de convencerlos de que les entregue el voto. Pero realmente, si hacemos un análisis bien detallado de, de, de lo que han propuesto, eh, la mayor parte de los, de los políticos, porque creo que sí, hay que, hay que precisar, hay gente que anda compitiendo con, con un interés genuino de servir a la sociedad porque tienen vocación realmente, pero la gran mayoría, Chuy, va y, 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 en cada, en cada, en cada, en cada encuentro que tiene con la sociedad, pues, ofrece cualquier cosa que se le ocurre dependiendo de, 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 de la zona del municipio. Aquí en Victoria, por ejemplo, cuántas veces nos han, nos han ofrecido que van a resolver el desabasto de agua y todavía estamos, llevamos años y años padeciendo el mismo problema. El, el tema también de la inseguridad, también nos, nos prometen que ellos tienen la, la solución o la fórmula mágica para resolver el problema de la inseguridad y, pues, el problema no solamente no desaparece, sino que se sigue agravando. Entonces, digo, lamentablemente hay un sector de la sociedad muy grande que, que sí les crea a los políticos y es gente que, lamentablemente, pues, bueno, es, es engañada y, y, y finalmente entrega, entrega el voto. Pero también creo que hay un, un otro gran sector de la sociedad que es más pensante, más razonable y que, que, que bueno, de algún, de alguna forma razona mejor el voto y, 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 y lo cuida al momento de entregarlo. Pero, pues, es una, es una práctica común de los políticos, insisto, en, en ofrecer lo que ellos creen que el ciudadano quiere, quiere escuchar y, por eso, a veces se, se consuman los triunfos de, de gente que no tiene la capacidad para estar en un cargo de elección popular. Mauricio, las propuestas, ¿hay alguna que destacar? O como decía Marco, pues, ya que sea creíble, por lo menos. Sí, 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 hay algunas que deben ser creíbles, ¿no? Que, digo, está bien que hagan la propuesta, pero que nos digan cómo lo van a hacer. Si dicen que van a hacer una calle, bueno, pues, se va a hacer una calle gestionando recursos de aquí, de allá y de por allá. Se va a hacer eso porque tenemos un presupuesto tal, entonces lo vamos a hacer con tanto dinero y, 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 y destinando tal o cual cosa. En cuanto a las propuestas legislativas, igual, ¿no? De pronto escuchábamos a algunos candidatos a una diputación local haciendo propuestas como si fueran alcaldes, cuando no, no es la función de un, vayas a gestionar obras, sí, pero ellos lo estaban comprometiendo como si ellos las fueran a hacer. Cuando un diputado, un no tiene, no tiene esa función y hacían ese tipo de propuestas. Vaya, a lo que voy es que si la propuesta que vayan a hacer, que digan cómo, cómo la, cómo pretenderían cristalizarla. También escuchamos a algunos diputados, vamos a hacer esto y lo otro, pero candidatos a diputados, hacer esto y lo otro, cuando también hay que ver que no depende de una sola persona. Yo puedo proponer, pero si no me lo aprueba el resto del pleno, el resto de los diputados, pues, ¿cómo la voy a cumplir? Entonces, pues, encaminar y decirle a la gente, a ver, soy, quiero ser diputado y el diputado hace esto y lo otro. Dentro, dentro de mi trabajo quisiera hacer esto y vamos a hacer, a tratar de lograrlo de tal o cual forma. Entonces, sí, algunas propuestas muy vacías, algunas propuestas de plano que, pues, muy bonitas, muy atractivas, pero nos dicen cómo las van a hacer o cómo las pretenden hacer. Entonces, sí, sí, faltó eso. Muy bien, bueno, pues, acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con esta mesa de análisis. Uy, con una carnita tan pequeña. ¿Qué va? Mejor con una jaiba rellena. No, ya sé, con una buena torta de la barba. Esquiz queda bien con cualquier comida y te trae un nuevo sabor manzanaduras no en presentación de tres litros para disfrutar y compartir. Consíge la tuya, solo 39 pesos en tu tiendita más cercana. Siéntete orgullosamente tan piqueño, hidrátate diariamente. Precio sugerido. Aprovecha las promos del verano loco de Chile. Cremas corporales de 400 mililitros a solo 59,90 la pieza. O bien, en todos los desodorantes, compra dos y llévate el tercero gratis. Vigencia el 27 de mayo. Aplica restricciones. Entiendo ahí en línea, HIV. Lo mejor para ti. Lo mejor del Big Sale está en la Villa Real. Toda la línea blanca y electrónica con hasta 32% de descuento o hasta 18 meses para pagar. Más 3% en Monedero Villarreal. Del 11 al 31 de mayo. Mamá se merece lo mejor y solo lo encuentras en el Big Sale de la Villa Real. ¿Dónde más? Domingo abierto en Matriz, Sucursal Bodega y San Agustín. Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos sobre pues estos cierres de campañas ya prácticamente a unos días de de concluir también la jornada pues este próximo dos de junio ya este domingo se habrá de desarrollar pero marco habrá confianza en los resultados o se esperan pues decisiones, definiciones en los tribunales electorales. Bueno, lo lo más sano es que todos los elecciones se judicialicen. Lo más sano es que los tribunales definan que hubo porcritud en la elección, que hubo que se cumplieron con todos los requisitos que dice la ley respecto a una jornada electoral o respecto a un proceso electoral. Yo no sé por qué la gente sigue espantándose con ese tipo de 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 acciones. Digo finalmente ahí están las instancias y las instancias tienen que seguirse para darle certeza a a a cada una de las elecciones. Yo soy de los que consideran que los tribunales tendrían que actuar a veces hasta a por mutuo propio, o sea deberían de de ellos de definir una elección, de evaluar una elección, porque finalmente su obligación es calificar una elección. Y creo que ellos tendrían que intervenir por 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 obligación. Eso es lo más sano que un tribunal defina todas las quejas que se presenten y también evalúe todo lo que hayan visto ellos de de un proceso electoral. Eso de de mi parte que bueno que tengan que acudir a todas esas instancias y y por lo demás la elección en cuanto a la forma de votar, en cuanto a la colocación de urnas, en cuanto a todo ese proceso. Creo que las autoridades electorales tienen mucha experiencia en ese tipo de acciones y yo creo que ya no existe duda en cuanto a a que el voto vale. Ya no creo que se pueda dar eso de las del embarazo de las urnas, de que votan muertos o de cosas que vimos en el pasado ya no se dan. Creo que las de los fraudes electorales se gestan en las pre 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 campañas en las luego le quitas un pre y le quitas otro pre y sigue gestándose el fraude electoral o amañar una elección. El tomar ventaja se toma desde desde esas instancias y creo que el siguiente paso es corregir eso. Por lo demás en la jornada del domingo yo espero que sea muy tranquila, espero que sea copiosa en la medida que hayan convencido los 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 candidatos y va a ser muy muy confiable el el resultado que veamos en cuanto a votos el domingo ya por la noche. La confianza Rogelio para los resultados y bueno pues quienes no resulten favorecidos. Pues mira yo también soy un convencido de que las instancias electorales hay estancho y creo que ojalá no fuera así verdad ojalá que que quienes salgan derrotados en en la contienda pues bueno reconozcan de inicio esa derrota y no porque finalmente lo que pudiera generar un una situación de violencia una situación de ahí de de confrontación que los derrotados se aferren a a a que no perdieron en las urnas y que vayan a a generar esa violencia a tratar de de pues ahora sí que ganar a las malas pero pues el hecho de que se vayan a judicializar o no los 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 resultados de la elección me parece que sí es inevitable. Lo hemos visto elección contra selección y pues bueno es es una instancia que para eso existe o sea para eso están las tanto los tribunales estatales como con las instancias federales en materia electoral pero yo también soy un convencido de que que bueno este este fin este junio pues bueno va a salir mucha gente a votar y que eso entre más amplia sea la ventaja de uno con el ganador con el perdedor pues bueno eso reducirá la la posibilidad de que de que sean muchos los los casos que lleguen a los tribunales electorales para tratar de ganar en la mesa lo que no pudieron ganar en las urnas pero también ojalá que que la gente razone la gente se convenza de la importancia que tiene ir a acudir a la urna el el 2 de junio pues para tener esa participación que todos los mexicanos tenemos la obligación de de hacer en en una elección como esta mauricio habrá confianza o pues habrá quien decida terminar este proceso en los tribunales yo creo que si va a terminar los tribunales este mucha de las vaya de algún distrito muchos este muchas alcaldías no me refiero en particular a Tamaulipas sino en el país yo creo que si va va a estar muy judicializada es esta esta elección insisto dentro de ocho días estaremos aquí en esta mesa a esta hora comentando ya los resultados preliminares pero no quiere decir que ya sean los definitivos creo que si por todos lados va a haber impugnaciones ahora mismo había alguna gente ahí criticando lo que el presidente López Obrador hoy mismo en su en su mañanera no diciendo a la gente que votar pues no con esas directamente diciendo vote por Morena pero si si incitando y de manipular esta situación y y ya pues bueno la oposición se siente ofendida por esta por este este tema y y pero pues ha sido muy recurrente no el tema de los sirvos de la nación el tema de el propio presidente el tema de otros estados que no gobiernan Morena y que también tienen metidas las manos de municipios donde no gobierna Morena y que los partidos en el poder en esos ayuntamientos pues también tienen metidas las manos y buscando a toda costa que ganen sus candidatos entonces yo creo que si hay muchos 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 este muchas piedritas que se han juntado y que pueden terminar en el tribunal esta elección. De manera breve Marco y antes de irnos aprovechar también la la esa invitación que decía Mauricio que se hace para votar es necesario motivar a la gente a que salga a las urnas veíamos el caso de la Canaco y algunos otros empresarios también que están ofreciendo descuentos a la gente que pues haya ido a votar y a sus empleados también algunos pues ofrecerles un día libre a otros en otros casos un día de salario extra a quien vaya a votar ellos argumentan que bueno pues sin condicionar el voto sin proponer por qué partido candidatos pero es necesario este tipo de acciones. Bueno los que tendrían que motivar el voto son los candidatos brevemente yo creo que el abstencionismo es la expresión más pura de democracias en los abstencionistas le dicen a los políticos que no sirven para nada yo creo en el abstencionismo si no te convence a alguien no tienes por qué votar a favor de un partido político pero definitivamente ojalá la gente se haya convencido en la campaña y ojalá salga a votar el próximo domingo. Rogelio ¿tú cómo ves este tipo de acciones? Me parece muy bien muy muy este aplaudible esa esa decisión de los de las instancias este privadas de que de motivar al electorado para que acude a las urnas creo que este es importante que se haga hecho y porque pues bueno lo hemos insistido mucho como en cada elección son demasiadas gentes las demasiada la gente que no que no acude a hacer ese derecho al voto. Mauricio en tu caso cómo ves estas acciones implementadas en este caso por los empresarios? Me parece perfecto estoy de acuerdo en que que sean este tipo de cosas lamentablemente porque la gente no necesitaría de motivarlos para ir a votar deben debe ser un derecho cívico y también una obligación cívica acudir a las urnas pero mientras no lo tomemos así muchos de los ciudadanos pues qué bueno que que instancias como la iniciativa privada en este caso la Canaco pues lo promuevan. Así es bueno en cinco palabras cómo resumimos el tema de hoy Mauricio. Comienza ya la cuenta regresiva. Muy bien bueno pues aquí nos veremos el próximo lunes como bien mencionaba Mauricio ya un día después de la elección analizando viendo pues cómo cómo transcurrió esta jornada electoral. Agradecer el día de hoy que nos haya acompañado Marco Antonio Vázquez, Marco Gracias Chuy, gracias a todo el auditorio, nos vemos el próximo lunes. Gracias Rogelio Rodríguez por estar con nosotros. Gracias Chuy, nos vemos la siguiente semana. Mauricio Zapata, gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo lunes Chuy, gracias. Gracias a usted que nos siguió a través de las redes sociales, que nos escuchó a través de la radio, en nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención, lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana, por lo pronto que tenga un excelente lunes. Esta es la máxima autoridad en mu...